¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hace unos momentos se dio a conocer que supuesta migrante Miguel Ángel Yunes se estaría incorporando a las filas de el partido, bueno, de la 4T, de la cuarta transformación, con lo que se estarían alcanzando los 86 votos requeridos para aprobar la reforma judicial por mayoría calificada. Sin embargo, aún no es un hecho que se vaya a votar finalmente por ahí, y es importante dilucidar el tema de 85, 86, con cuántos, con cuántos senadores se alcanza realmente la mayoría calificada, que es algo que se ha venido discutiendo durante todo este, este día, a raíz sobre todo de que Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, pues afirmó que con 85 senadores alcanzaban las dos terceras partes del Senado. Se encuentra con nosotros y le agradezco infinitamente de verdad que nos permita platicar con él, el maestro Eduardo Andrade. Maestro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, Jesús. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar al auditorio que nos sigue. Gracias, Jesús. Honrado siempre, maestro. Y la pregunta, pues sería esa. 85 es la mayoría calificada del Senado, con los 128 senadores, o realmente, en dónde está la disparidad entre el 85 y el 86, maestro? Mira, esta es una de las discusiones más interesantes que se dan en el derecho parlamentario, los problemas de cómo se miden las mayorías, de cómo se establece una fracción. Y la verdad, aquí hay dos posturas. En algunos casos se piensa que debe hacerse la aproximación al número anterior o al más cercano, por decirlo así, y otros piensan que siempre debe ser hacia el número entero superior. A lo mejor ya aquí ya no hay necesidad de eso, porque por lo que tú decías, ya parece haber asegurado un voto 86, morena, y si es así, ya no habría discusión. Yo estuve revisando hoy algunos antecedentes en derecho parlamentario, comparado en diferentes partes del mundo, y algún precedente en México. Déjame decirte, en el mundo, un aspecto muy interesante, es que en gran parte de los parlamentos el tema está reglamentado, y ya en el reglamento se dice, en caso de que hay una fracción, se hará un redondeo al número más próximo, lo cual implicaría que sí puede ser hacia el número inferior, o al número superior, cualquiera que sea la fracción de la que estemos hablando. Es decir, si se rebasó en punto uno, pues de todas maneras tendría que irse al entero superior. Esta solución, hay que decir que es más frecuente. En los parlamentos que yo revisé, la mayor frecuencia es de soluciones que en el reglamento correspondiente se establece que debe irse al entero superior. Pero hay excepciones. Está Paraguay, está Países Bajos, está el Reino Unido, curiosamente, en el Parlamento Británico. Hay una diferencia que hasta ahí sí no pude llegar, porque son cuestiones ya muy finas. Encontré que en el Parlamento Británico hay muchos casos en que se admite que sea al entero más próximo. Si es así, aquí sería, por ejemplo, 85 y no 86. Pero que hay otros, sin que se pudiera definir esto ya muy bien en los textos que consulté, en los que sí podría exigirse ir al entero superior, en el Reino Unido. Pero esto quiere decir que pueden usarse los dos sistemas. Algunos tienen mayor aplicación, como el aproximar al número entero superior. En México hubo un precedente referido al estado de Morelos. El asunto llegó a la Suprema Corte y había una discusión sobre si la mayoría se establecía en 12.33, o sea, si la cifra que se obtenía de fracción era 12.33 y la discusión era si debía aproximarse al entero más cercano y entonces serían 12 o si tendría que irse a 13. La Corte resolvió que fuera hacia el entero superior, pero fue por nueve votos en ese sentido y dos en contra. En ese tiempo, la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Saldívar, según recuerdo, fueron los dos ministros que votaron por la aproximación al entero más cercano. Lo cual, evidentemente, el precedente está del lado de ir hacia el entero superior, pero el hecho de que haya dos ministros que piensan que hay otra posible solución, pues deja el asunto todavía en el aire. El precedente de la Suprema Corte no obliga al Congreso, aunque hubiera jurisprudencia, que no es jurisprudencia, es una tesis aislada de un caso, pero aunque hubiera una jurisprudencia, la jurisprudencia de la Corte es obligatoria para los tribunales, pero no para el poder legislativo. El poder legislativo debería tenerlo regulado en su reglamento. Ahora creo que la elección tendría que ser, oiga, ya vamos a ponerle ahí según lo que se resuelva. Como no está en el reglamento, yo recuerdo unos casos que me tocaron a mí de problemas de este tipo, por ejemplo, del quórum, que también se daban algunas discusiones de este tipo. Recuerdo una en el Senado de la República, cuando había quedado totalmente vacante un puesto de senador, porque habían fallecido los dos que podían ocupar el cargo. Discutíamos sobre si el quórum tenía que calcularse sobre 128, que era el número total, o sobre 127, que era el número real. Entonces estos líos aparecen con frecuencia. Me tocó otro en la Cámara de Diputados. Aquí la solución, yo recuerdo el caso, creo que fue la de diputados, que recurrimos a la Comisión de Prácticas Parlamentarias para que revisara el tema. Si ese fuera el caso, el Senado podría argumentar que el asunto está en su propio terreno, que ellos pueden definir mediante un acuerdo, mediante una rápida aprobación de un cambio reglamentario, tiene mayoría morena, y establecer una regla ya explícita que pudiera favorecer la idea de la aproximación al número más próximo. Yo creo que eso ya no va a ocurrir. Hoy oía yo a un senador, que lo estaban entrevistando, no me fijé muy bien quién era, de Morena, porque ya había empezado la entrevista, pero decía que debería considerarse en 86 el número. Cuando, ya tengo mucha experiencia en esto, cuando yo oía a un senador de Morena estando a favor de 86, me latió que ya lo tenían seguro, que ya tenían el voto 86 en la bolsa. Habrá que ver. Yo, mira, por bien de la seguridad jurídica, ojalá haya los 86 votos, porque si hay una, no sería conveniente entrar a un callejón sin salida materialmente. Vamos a suponer que Morena, que tiene una mayoría clara, aprueba un acuerdo parlamentario en el que se señale que para incluirse posteriormente en el reglamento, se aprobará el que la aproximación se haga al número entero más cercano. Eso validaría los 85 votos, pero naturalmente los opositores irían con una acción de inconstitucionalidad, que puede ser procedente o no, ese es otro problema. Si puede proceder una acción de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional, aunque se trate de un asunto de definición de la mayoría. Pero vamos a suponer que procediera. La siguiente cuestión sería, y los ministros que van a discutir sobre eso, no estarían impedidos, no tendrían que excusarse, ocho ministros que han estado ya abiertas y sistemáticamente en contra de la reforma, no habría la certeza de que estuviéramos ante un tribunal imparcial, porque ya sabría uno, el asunto estaría cantado, por supuesto que dirían, es inconstitucional el procedimiento. Por eso digo, estamos en un callejón sin salida, lo ideal sería que hubiera la firmeza de un número indiscutible. Si tienen los 86, pues ya se resolvió el asunto, y ya se verá después cómo opera la reforma, cómo se pone en práctica, pero me parece que por bien de la estabilidad general del sistema, y antes de irnos a un problema mayor, porque si se diera ese caso de que tuviera que resolver una corte, que está ya inclinada francamente a un lado, y resolviera en contra de lo resuelto por el Senado, podríamos llegar al punto de que el Congreso desafiara a la corte, y dijera, esa decisión a su vez fue ilegítima, fue ilegal, era evidente que iban a fallar de manera parcial, y bueno, no conviene a la República que sus poderes lleguen a ese enfrentamiento. Porque efectivamente, maestro, porque ese era el otro tema. A final de cuentas, como bien usted lo señala, si se alcanzan los 86, pues pasa como debe de pasar, sin la polémica numérica, pero si se hubiera aplicado con 85, se aplicara con 85, y lo comentábamos con la audiencia en la mañana, y por eso lo buscábamos, porque la duda de mucha gente también era, bueno, si vas con 85, seguramente la va a impugnar la oposición, eso es un hecho, y si impugnas por una cuestión constitucional, pues tiene que ser la Suprema Corte la que dictamine sobre una reforma que está yendo en contra de los intereses de la Suprema Corte de Justicia, y se vuelve un círculo vicioso. Así es, ese es, yo le llamo a esto, Jesús, la estratosfera jurídica. Hay una zona donde el ambiente ya está tan enrarecido por choques políticos, por problemas aparentemente irresolubles como este, ¿no? Círculos viciosos, esquemas donde no hay una solución jurídica definida, eso se mueve ya en el mundo de la realpolitik, de la política real, de la política práctica, y en la política práctica los poderes pueden llegar a chocar, porque ¿qué pasaría? Me voy yo todavía a algo más de imaginación. Puede escribirse una novela sobre esto. ¿Qué pasaría si después de que una corte, que está francamente inclinada y parcial, porque así sería, invalida un procedimiento interno del Congreso, que el Congreso llegara al punto del desacato? Y dijera, pues no lo acepto, porque eso corresponde al área del Congreso exclusivamente. Y si así lo decidimos en nuestro reglamento interno, la corte no podría haber intervenido, y menos aún si ya estaba prejuiciada. Y entra ahí otro problema político. Y entonces, ¿qué se hace en ese caso? En teoría, la corte podría decir, eso es un desacato, están incurriendo en un delito. Nada más que todos tienen fuero y se van a desaforar, ¿no? Vamos a suponer que la corte dijera, voy a mandar ante un juez penal, una acusación a todos los legisladores, o a los legisladores que aprobaron, a los ochenta y cinco que aprobaron. Pues esos ochenta y cinco tienen fuero. Ese fuero solo se los puede quitar la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados también estaría parcial, inclinada a favor de esos ochenta y cinco, y no los va a desaforar. Ahí estamos en ese territorio realmente ya enrarecido de la estratosfera jurídica, donde las reglas jurídicas pierden, es como, hay otra figura, puede ser el mundo cuántico de la jurídica, ¿no? Las reglas jurídicas pierden vigencia ahí, y sí, contra, y luego vamos a poner, estoy en una situación más grave, vamos a suponer que ese choque llevara, estoy lucubrando, pero bueno, son cosas que vale la pena revisar, a un intento de uso de la fuerza pública contra esos senadores. ¿Y quién manda a la fuerza pública? El Poder Ejecutivo, ¿no? Y el Poder Ejecutivo no va a proceder contra los senadores afines. Entonces, lo mejor es que no lleguemos, pues, ojalá haya ese voto, y ya, bueno, si ya hubo una mayoría tan cercana a la calificada, si se consigue, todavía alguien puede decir, se me acaba de ocurrir, es ilegítimo que se haya pasado a última hora un senador, pues puede ser juzgado como inmoral, pero no es ilegal, no es antijurídico, esto, este fenómeno pasa muy frecuentemente, ¿no? No sería el primer caso, ahí está Lili Telles, por ejemplo, o, este que era director del Seguro Social, hombre, se me va el nombre. Hermán Martínez también estaba así. Hermán Martínez, lo conozco desde que debatía yo con él hace muchos años, era un jovencito en ascenso, y ahora se ha vuelto más gritón, pero bueno, se pasó de un partido a otro, y se vale, se vale, eso no está prohibido, ¿no? Claro. Estaríamos entonces ante un choque inédito, por supuesto, en materia política jurídica en nuestro, en nuestro país, maestro, y yo le pregunto en este marco, ¿la reforma judicial es realmente tan apocalíptica como lo sitúa la oposición? ¿Cuál es la valoración que se puede hacer de esta, de esta reforma que ha generado tanta polémica? Mire, yo creo, Jesús, que no es apocalíptica los términos que usó la ministra Piña, que también está fuera de sus competencias, colocarse como lideresa de la oposición, hablar de resistencia, la resistencia es un término politológico, resiste quien está usando incluso algún tipo de instrumento ilegal, ¿no? Resistencia pacífica, resistencia civil, resistencia armada, ahí estamos en presencia de un término que no tiene una connotación jurídica, sino estrictamente política, y asumir eso, la presidenta de la corte, ponerse como lideresa de una oposición a una reforma constitucional que no puede objetar, no tienen, los ministros no tienen capacidad, no tienen facultades para oponerse políticamente, ni deben hacerlo, porque ellos están sujetos justo a la constitución. A mí no me gusta esto de pesos y contrapesos, porque además creo que es una mala interpretación de la expresión inglesa checks and balances, que es más bien controles y equilibrios, porque contrapesos implica confrontación, y los poderes no están para contrapesarse, están para colaborar. Pero suponiendo que sea válida la figura, entonces un poder constituido, como el judicial, sería contrapeso del legislativo, el legislativo del ejecutivo, admitamos por un momento que eso fuera válido. Y la pregunta es, y en última instancia, si la corte tiene poder por encima del legislativo que puede dejar sin efecto leyes, o del ejecutivo que puede imponerle decisiones, ¿quién contrapesa a la corte? Pues el poder constituyente permanente, que es el que puede resolver un asunto distinto a lo que haya dicho la corte, porque cambia la constitución. Entonces, es quizá, pues, la única situación en la que un miembro de un poder no puede cuestionar la decisión de un poder constituyente permanente, porque la tiene que acatar, es lo que protestan, cumplir y hacer cumplir la constitución, y no la constitución que está en vigor exactamente cuando toman protestas, sino la constitución según la actualización que vaya teniendo. Entonces, no, por otro lado, es verdad que tiene puntos criticables este sistema de elección directa, que no se usa frecuentemente, pero sí se usa también en Estados Unidos, hay 43 estados que la usan para jueces. De esos, porque a veces se dice, es que solo son los jueces menores, ¿no? De esos cuarenta y tantos, 26 la usan para su norma, para su órgano supremo judicial del Estado, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de los estados donde se elige, y les funciona, y no podemos decir, bueno, eso ya destruyó, demolió el poder judicial de los Estados Unidos, me parece también que usó un término excesivo la ministra. Así es que la posible elección tiene defectos, como todo, pero es algo que podría llegar a tener vigencia y ponerse en práctica, ¿no? No, habría que verificar cómo se hace la elección, cómo se realiza el diseño de la boleta, etcétera. Pero no es algo que vaya a destruir al Estado de derecho. Es más, dice la Constitución, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Eso implica la forma en que se organizan los poderes. Y si decide el poder constituyente permanente que va a cambiar la organización del poder judicial, lo puede hacer. Y esa decisión tiene un aval en una mayoría democráticamente electa, y ya sería el proceso mismo de aplicación lo que fuera dictando, cuál es, si llega a haber algunos problemas, cómo se pueden resolver, ¿no? Me quedo admirado, maestro Andrade, Eduardo Andrade, ¿verdad? Siempre es un placer escucharlo y recibirlo aquí en la comunidad. Pues al contrario, Jesús, el placer es mío siempre, y si puedo aportar algo con estos análisis que, como te digo, pues alcanzan ya niveles de reflexión política, más que estrictamente jurídica, pero hay que entrarle y hay que tratar de resolverlos razonando. ¿Sabes qué otra cosa? Que ojalá todos pudiéramos asumir la idea de que estas cosas se pueden analizar y razonar, de que no tenemos que convertirlas en un enfrentamiento, en este encono que se ha estado dando en las redes sociales, en que unas personas insultan a las otras, las amenazan. No, hay opiniones de los dos lados, y bueno, pues ya se irán resolviendo y deben resolverse por métodos civilizados. Eso es lo que debemos considerar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.